Yeah, es así, meh Nos procuramos, encontramos, preparamos, subentemos Me no me la hace Oye, ya, jala veras de mi timana Y narinú, marrón en la hace Ya, ya, ya Ya, ya Má, IELEU de la mamá Loco da compacheros o má Huejano, kiwi, huere la acá Loco da que lo no na na Mano urbali hia, pelelo na kalamushikia Nesa pauno cheloba hia, ni maneneru kuduko nituwela Esheniba, aloko anasiria ya wakala, numariki wehihimi aya Apele a ka urbali haa, parabelu ayohoni hasehaya Yena na olelo anasoma, wehalongala ohazua Mungo matinte kwa osikula, imakalelo autoshupa Noko raka pati miña mamau, iguayo hibio la mamau Nelo urbali hia, ni ruku lugo higieria Noko raka pati miña mamau, iguayo hibio la mamau Nelo urbali hia, ni ruku lugo higieria Noko raka pati miña mamau, iguayo hibio la mamau Nelo urbali hia, ni ruku lugo hibio la mamau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!